Pero sin embargo, hoy mi reportero la encontró a la Miss en la calle. Ella iba a recoger a su niña al Colegio Casuarinas y nosotros brevemente la quisimos interrogar antes que se encontrara con su hija. Pero decía que no podía hablar porque tenía una afección en la garganta. Parece que cantó hasta muy tarde. A ver, pues pongo el sonido. ¿Qué relación tienes con Rodrigo Cuba? ¿Qué relación tienes con él? ¿Por qué hemos visto que van a tener unas imágenes de ese día? Pero se demuestra cariñoso, se demuestra abrazándose. Y te deja en tu casa. Ese día te dejó en tu casa, se quedó una hora y de ahí se retiró su casa. Hoy día ha entrado en la tarde y ha vuelto a salir. ¿Sabías que tiene una relación con Aleventuró? ¿No sabías que existe Aleventuró? ¿No sabías que tiene una relación? Porque si tienes esa confianza con Rodrigo, me imagino que quienes conocen de tiempo se ven de tiempo. ¿Sí? Pregúntale a él. No, pero te preguntamos a ti porque eres contigo la persona involucrada. Es a ti, a quien entra a tu casa, a quien te lleva a tu casa en la madrugada, a quien están en abrazos, calicias. Pero yo también hago para mí. Es que no puedo hablar de la abrazada. ¿Tienes una relación con él? ¿Vas a estar con él? ¿Es tu avión con derecho? Una última palabra para irnos. No puede hablar, dice, y de verdad está ronca. O sea, no puede hablar. Seguramente que se durmió con el aire acondicionado prendido. O bueno, la amanecida, a veces las madrugadas en Lima, pues estamos con unos cambios de climas terribles, ¿no? En mi caso es viral ya tres semanas con este virus que no me deja.